Música Buenos días para todos y todas. Buenos días, bienvenidos a Proyecto 50 y muchas gracias por atender nuestra invitación para el día de hoy. Tenemos un café temático de aprendizaje experiencial, vamos a conocer y a reflexionar un poco sobre este tema, esperamos, pues aprendamos mucho y en la segunda parte nos puedan hacer preguntas, les puedan hacer preguntas a nuestros invitados y algunos comentarios sobre nuestro café. Nos acompañan el día de hoy el profesor Juan Esteban Escalante y la profesora María Alejandra González. No puede estar con nosotros el profesor Ricardo Uribe. El profesor Juan Esteban Escalante cuenta con un MBA de la Universidad de Dafi, es docente del área de gerencia y operaciones, fue elegido en el 2014 como el mejor docente de los graduados de la carrera de administración de negocios, ha sobresalido por sus innovaciones pedagógicas y sus experiencias en aprendizaje experiencial y estas han sido publicadas internacionalmente. La profesora María Alejandra González Pérez es profesora titular de organización y gerencia, sus investigaciones se han presentado en más de 60 conferencias internacionales en todos los continentes y cuenta con 30 publicaciones internacionales. Tiene un doctorado de negocios internacionales de la Universidad Nacional de Irlanda y un postdoctorado en responsabilidad social en educación superior. El profesor Ricardo Uribe, quien no nos acompaña pero está presente con sus compañeros, tiene una maestría en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes, es jefe del departamento de organización y gerencia con una amplia trayectoria en el sector empresarial, cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales, de las cuales estas son producto de investigación y docencia y docencia de investigación. Desde hace varios años ha desarrollado innovaciones pedagógicas en sus cursos de pregrado y posgrado, en las que se encuentra el diseño y la incorporación de componentes del tema de hoy, que es aprendizaje experiencial. Les damos entonces la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos micrófonos, ya están perfectamente funcionando. ¿Están funcionando? Sí. Ok. Nosotros vamos a ir como conversando, o sea, Juan Esteban va a ser el cantante y yo voy a ser la corista de la presentación, entonces, sí, gracias. Antes que nada, queremos agradecerles su presencia a esta importante charla vinculada al aprendizaje experiencial. ¿Qué vamos a hablar frente al aprendizaje experiencial? Nuestro foco es estar orientado hacia, en primera instancia, el entendimiento de qué es aprendizaje experiencial, qué beneficios se alcanzan a partir del aprendizaje experiencial, y a partir de dos experiencias o dos, digamos, grupos de experiencias desarrolladas por María Alejandra y por mi persona vamos a tratar de presentar los esquemas tanto de planeación, desarrollo y conclusiones posteriores que hemos podido alcanzar de esos, digamos, lo que es el trabajo realizado. Entonces, si quieren, para contextualizar, vamos en primera instancia a tener presente lo siguiente. El ser humano siempre ha buscado en la experiencia un apoyo o ha tratado inclusive de utilizar a la experiencia como principal fuente del conocimiento. Tenemos acá dos frases bastante representativas, una atribuida a Albert Einstein, en la que se plantea que el aprendizaje es experiencia y que todo lo demás es únicamente información. Otro gran autor, no sé si ustedes saben a quién me refiero, sí es Lewis, el autor de Narnia, manifiesta que si en la vida existe un profesor brutal, ese profesor brutal se llama experiencia. Sin embargo, a pesar de ser un profesor tan brutal, la experiencia le asegura que usted aprende porque aprende. Es decir, pocos maestros tienen el nivel de, digamos, lo que de asertividad y de efectividad y eficacia durante el proceso de aprendizaje como lo tiene la experiencia. Ahora, tal y como les venía diciendo recientemente, este va a ser nuestro hilo conductor. Vamos en primera instancia a realizar una introducción. Posteriormente, quiero que veamos que el tema de aprendizaje en términos académicos no es para nada una metodología nueva, sin embargo, debido a los acontecimientos y a la forma como se ha comenzado a desenvolver el entorno, tanto de los negocios como de las universidades y a la modificación de nuestros contextos, ha ido ganando cada vez más relevancia. Y por último, vamos a hablar de experiencias particulares. UNCTAD, una experiencia que ya la profesora María Alejandra González viene desarrollando desde hace ya bastantes años y en mi caso y el caso de quien en este momento no nos puede acompañar, que es el profesor Ricardo Uribe, una experiencia llamada Living the Factory. Por último, unas conclusiones y abrimos entonces un espacio a preguntas. Si quieren, inclusive pues estamos dispuestos o como ustedes se sientan más cómodos y durante el transcurso de la exposición, ustedes consideran que hay un tema en el que necesitamos ahondar, preguntar, inmediatamente siéntase con la mayor tranquilidad para que esto sea un espacio bastante dinámico y que el resultado sea mucho más provechoso. Sobre todo, tenemos acá profesores que tienen experiencias similares en temas de aprendizaje experiencial con viajes de estudios para estudiantes de ingeniería. Entonces, va a haber una complementación muy interesante que ojalá se haga evidente. Perfecto, entonces, para comenzar, estas son dentro del grupo que está conformado por María, Ricardo y mi persona, estas son algunas de nuestras publicaciones en el tema de aprendizaje experiencial. La publicación más reciente está, digamos lo que en este momento lo tenemos sobre nuestras manos, que es un handbook desarrollado por una de las editoriales más prestigiosas que hay en el mundo, Paul Greg Macmillan, una editorial británica y que recientemente se ha vinculado con qué? Con el tema del aprendizaje experiencial. Tuvimos la fortuna de participar, María Alejandra como editora, ¿cierto? Y Ricardo Uribe y mi persona como escritores de uno de los 64 capítulos, 52 capítulos que tiene la obra. Listo. Entonces, vamos a adentrarnos de lleno en el tema del aprendizaje experiencial. Quiero que primero, antes de ver las bondades y los resultados alcanzados del aprendizaje experiencial, que nosotros describamos previamente de dónde viene el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial no es nuevo. De hecho, el ser humano siempre ha tratado de, o en muchos casos ha tratado de, valerse de la práctica como herramienta fundamental en la adquisición de conocimiento. Sin embargo, fue a partir de 1980 donde un profesor, el norteamericano David Kolb, a quien se le considera en gran medida el pionero del aprendizaje experiencial, comienza a desarrollar unos esquemas metodológicos que le proporcionan una mayor estructura al aprendizaje experiencial. Juan, si tú dices que el aprendizaje experiencial no es nuevo, entonces, ¿de dónde viene? Recuerden, el hombre siempre ha tratado de utilizar la experiencia como fuente de conocimiento. Sin embargo, lo que hace Kolb para darle mayor contexto y mayor estructura o robustez a su modelo, es tomar elementos de la psicología educativa, de la psicología social y de otros campos sociales y lo que trata de hacer es integrarlo y llevarlo en términos experienciales. ¿Qué proponen autores como Kolb? ¿Cuál podríamos decir que es la piedra angular de un modelo como el modelo de la aprendizaje experiencial? Proponen que la experiencia constituye el punto de partida para el conocimiento y que es a partir de la transformación que se vive en la experiencia que el ser humano logra el aprendizaje. Ese es a grandes rasgos, digamos, lo que es la esencia del aprendizaje experiencial. Kolb propone un modelo que podríamos llamarlo un modelo de espiral, en el que lo que se plantea es, o lo que se busca dar a conocer es el rol que juega el aprendizaje experiencial y busca resaltar el potencial transformacional del aprendizaje experiencial. Entonces, dice que es a partir de una experiencia concreta que surge. Nosotros los seres humanos participamos día a día de experiencias que nos van marcando. A partir de esa experiencia concreta, desarrollamos un proceso de observación en el que nuestra naturaleza nos permite construir un nivel de reflexión. Posteriormente aparece una abstracción. Una abstracción, recuerden que es, todos sabemos que es abstracción, es tomar de una realidad algunos elementos, los que consideramos más importantes. ¿Para qué? Para a partir de ahí comenzar nuestro proceso mental. Y por último, está una experimentación activa. Como ustedes pueden ver, se trata de un ciclo, es decir, lo que significa que nunca para. A medida que el ser humano va desarrollando y encuentra una experiencia, la observa, realiza la abstracción y a partir de ahí va a la acción, se va continuando un ciclo que en apariencia es infinito. Listo, hasta acá todos van conmigo. Recuerden, si hay algo en lo que no estoy siendo claro, si hay un tema en el que ustedes deseen que pronto profundicemos, siéntase de nuevo, no quiero ser reiterativo, siéntase con la mayor tranquilidad frente al tema para que sea un taller provechoso. Lo mismo tú, María, si algo me vas diciendo. Listo, que no sientas que yo me estoy tomando el poder. Listo. Ahora, hay algo que nosotros dentro de la academia tenemos que entender. Todos los seres humanos somos diferentes y los estudiantes no todos se comportan de la misma manera. Por lo tanto, los modelos de aprendizaje de las personas son diferentes. Este es tal vez uno de los grandes aportes que existe en términos de estilos de aprendizaje y lo que busca diferenciar es, dependiendo del grado o de las características que presente la audiencia a la que usted se dirige, cuál de los esquemas metodológicos resulta ser más que más atractivo. El aprendizaje es una... Voy a traer a colación un ejemplo que en apariencia parece rudimentario, pero que tiene todo el sentido. El aprendizaje es como una caja de herramientas. El docente tiene que encontrar, a partir de las características de su audiencia, la herramienta que más favorable resulte para ese grupo en particular. Si usted necesita, para llevarlo a hacer la analogía, si usted necesita clavar algo, pues lógicamente la herramienta más útil será qué. Un martillo, pero si usted necesita realizar un corte, pues no tiene sentido que usted utilice un martillo, sino que usted acuda a un serrucho. ¿Cierto que sí? De eso se trata y este es tal vez uno de los puntos más relevantes que tiene este modelo. Miren que dicen, hay seres humanos que pueden ser mucho más orientados o mucho más sentimentales, ¿cierto? Guiados más por el sentimiento, pero pueden haber otras personas que sean mucho más reflexivas, pero pueden existir personas que sean mucho más, como lo podríamos decir, pensantes, pero existen seres humanos que son mucho más orientados hacia la acción. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unas dimensiones. Y entonces, supongamos que usted es una persona cuyo comportamiento está muy, muy orientado o cuya esencia está muy dentro de la acción y el sentimiento. En ese caso, perdón, en ese caso, este estilo podría ser, ¿qué? Una muy buena opción para usted. Juan, ¿existen estilos de aprendizaje diferentes? Sí, existen estilos de aprendizaje diferentes. El aprendizaje experiencial ha demostrado grandes bondades y ha demostrado tener unos efectos y unos resultados a todas luces buenos. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que converge o le pretende o potencializa, sin importar el tipo de ser humano que usted es, le permite adentrarse en un contexto que se espera genere resultados mucho mayores. No sé, María, ¿qué tienes? Si algo, recuerda. Dale, por favor. No te sientas que no quiero que vienes porque te dices, ¿para qué me traje ir? Listo. Tú eres mi maestra en el tema. Listo. Ahora, resulta que está al el alcance del aprendizaje experiencial que en los últimos años y, digamos, lo que de manera típica, existe ya una universidad cuyo pilar fundamental en la educación es el aprendizaje experiencial. Juan, ¿lo existe? Sí, existe. Es decir, hay instituciones que se han dado cuenta del valor que tiene el aprendizaje experiencial como herramienta fundamental para el desarrollo del estudiante y, entonces, han concentrado, de hecho, han diseñado los currículos académicos de muchos programas a partir de qué? De la aprendizaje experiencial. Quienes están viendo en esta foto es el señor Alan Bird. Él tiene en este texto, creo que son dos capítulos que están escritos por el profesor y él es, tal vez, junto con el señor Colb, la máxima autoridad existente en el tema de aprendizaje experiencial. Él trabaja para una universidad ubicada en Boston que se llama Northeastern University y es una universidad donde, como les venía diciendo, el pilar esencial de todo el desarrollo metodológico y temático es el aprendizaje experiencial. Y, entonces, propone algo que uno, en apariencia, no lo, digamos, lo que parece banal, pero que si uno lo analiza a la luz del mundo universitario, uno se encuentra con que es supremamente interesante. Él lo que hace es que desarrolla una escala de pedagogía y en esa escala de pedagogía lo que hace es que mide o ubica diferentes qué? Diferentes prácticas llevadas a cabo en el proceso de aprendizaje. Entonces, toma acá elementos o herramientas didácticas o en una primera escala tiene herramientas didácticas y en una segunda escala o en un otro eje tiene un nivel experiencial. Entonces, acá miren que aparecen elementos dignos de juicio. Como elementos didácticos o digamos lo que más de carácter autónomo aparece en primera instancia el uso de las películas y los libros, donde es el estudiante a partir de su propia iniciativa quien se encarga de consultar y de realizar, por su cuenta, todo el proceso de construcción del conocimiento. Luego aparece, como veníamos viendo, el estudio individual y acá es donde quiero detenerme un rato más largo. Aparece el lecture, que es lo que para nosotros en español significa clase magistral. Miren el efecto que tiene. En términos didácticos, eso si no, ¿fue que lo toqué o se está moviendo solo? Es que yo, ah, es tan sensible que es, porque no lo nunca le he tocado. ¿Qué sucede? Tenemos entonces, acá tenemos las clases magistrales. Miren que las clases magistrales están bastante, bastante alejadas de la zona de qué, de experiencia. Y eso, digamos, lo que parece concordante con una de las quejas más frecuentes o con uno de los comentarios más frecuentes que cada vez aparecen más en nuestras aulas de clase. ¿Cuál es el comentario? Bueno, el comentario es, Juan, es que lo que aparece en la clase dista mucho de lo que sucede que en la realidad. O por el contrario, Juan, ¿cómo hago yo para poder ver eso que tú me cuentas en un libro y que me dices que así se comportan los modelos de inventario y que así se trabaja la flexibilidad? Si yo nunca he visto en mi vida, ¿cómo se realiza un cambio de referencia? Entonces, digamos, lo que la aprendizaje experiencial y otras prácticas donde ya migran más y hacia la, digamos, lo que hacia la inserción del estudiante contribuyen más al desarrollo en términos de experiencia. Ahora, ¿qué hago? ¿Así? Ah, definitivamente la tecnología va más rápido que nosotros. ¿O lo llamo? Dime. ¿Acá? ¿Me estás haciendo quedar mal? Sí, parte de la experiencia. ¿La tecnología es más rápido que cuál? Ah, no. Demasiado. Me abruma, me abruma. ¿Qué sucede? Vengan para que miremos algo. Esta gráfica es bastante buena. En esta gráfica lo primero que tenemos que tener presente es que tenemos dos ejes. Un eje llamado grado de, digamos, lo que potencial de transformación y un otro eje donde miramos el nivel o el volumen de calidad en términos de la retroalimentación. Y entonces, nosotros acá tenemos bajo, alto, bajo, alto. ¿Cierto que sí? Miren donde están ubicadas las prácticas tradicionales de aprendizaje. Ojo, yo con esto ni nosotros en el equipo pretendemos bajo ningún caso, digamos, lo que criticar o subestimar el impacto de otras prácticas de aprendizaje. Pero sí queremos, digamos, lo que ensalzar o tratar de resaltar los beneficios que presenta el aprendizaje experiencial. Entonces, ¿cómo hemos aprendido nosotros durante gran parte de nuestra, o sea, sin importar si estamos, si nos remontamos a nuestra guardería, a nuestro colegio, a nuestra universidad, si seguimos con nuestros estudios de maestría o con nuestros estudios de doctorado? El estudio ha estado enfocado fundamentalmente, las prácticas de aprendizaje han estado orientadas fundamentalmente acá, ¿o no? Libros y películas, estudio individual, ¿cierto que sí? Clases magistrales, ahí termina todo, ¿cierto que sí? Sin embargo, esta gráfica nos permite ver varias cosas, que son muchas más las herramientas que hay en esa caja, ¿cierto? Y segundo, que hay, si yo quiero lograr un potencial transformacional, un punto fundamental es el involucramiento y la experiencia. Voy a tocar un tema que posiblemente, pues, María Alejandra no quiso, o no puso en su background. María Alejandra realizó recientemente una investigación muy provechosa para nosotros como profesores, inclusive como estudiantes de programas de maestría o de doctorado. María Alejandra y un equipo de investigadores trató de realizar un estudio, o realizó un estudio orientado hacia conocer cuáles eran las características que los estudiantes más valoraban en los profesores. Es decir, ¿qué hacía que un profesor fuese considerado bueno por parte de los estudiantes? Entonces, María, si quieres cuéntanos un poco cuáles fueron las características que los estudiantes más nos premiaron. De hecho, está en la última edición de la revista de AFIT, hay un resumen, es un proyecto de investigación que hicimos con Erl Simendinger, gracias, Juan Esteban, de Erl Simendinger, que es un investigador y él fue uno de los líderes acompañantes en el proceso de acreditación de IECSV, de la Acreditadora Internacional para las Escuelas de Administración. Y en este, que debe estar como por acá, perdón, en esta investigación que se llama Los Atributos de los Docentes Efectivos, en esto se hizo una muestra, creo que fueron en ocho países, trabajamos con ocho diferentes universidades para ver exactamente lo que dijo Juan Esteban, ¿qué consideran los estudiantes que hace un docente más efectivo que otro? O sea, no, y en estos aspectos, si ustedes ven en las prioridades que aparecen en ese listado, las prioridades que hacen más efectivo un docente tiene que ver con el tema del ser como docente, pero al mismo tiempo la manera como estos elementos de aprendizaje experiencial se ven reflejados en la clase. Entonces, el poder escuchar a los estudiantes, el poder entender, el poder encontrar diferentes variaciones es importante, pero todos estos temas pedagógicos hacen estos grandes, qué pena, si quieres me dejas leerlo. Dicen, o sea, en términos del profesor ideal, se encuentran los ejemplos prácticos que conduce y contextualice el conocimiento, esos ejemplos que van a ser una narrativa de una experiencia del profesor. Idealmente, y es mucho más cuando el estudiante tiene la oportunidad de vivenciarlos, como lo ha mencionado Juan Esteban. También, bueno, el que el profesor lleve preparadas y estructuradas sus clases, que crea una atmósfera de los estudiantes, se sientan cómodos para hacer preguntas, que dé información a los estudiantes de cómo se puede aplicar el conocimiento, que ilustre el conocimiento con explicaciones claras, que tenga pasión y entusiasta con el tema, que sea justo con los estudiantes, que se comunique con claridad y presente los materiales en una manera fácil de aprender, que sea apasionado por la docencia y que sea organizado. Van a ver que hay aspectos que, aunque se parecen mucho, tienen unas connotaciones diferentes, una a una. Sigue. Sí. No, sí, gracias. Entonces, ¿qué nos permite ver el estudio realizado por María y los demás investigadores? Algo fundamental, para ser buen profesor no basta solo con saber mucho. O sea, no es buen profesor quien sabe mucho, es mejor profesor quien lo poco que sabe es capaz de qué? De conectarlo. O sea, el hecho de que una persona, o sea, los títulos académicos juegan un papel fundamental, pero eso por sí solo, eso es como tu carta de presentación. Pero el hecho de que tú tengas una muy buena carta de presentación no implica que tú seas el mejor profesor. O sea, el conocimiento y ser, acá ya, digamos, lo que la tendencia a nivel mundial es que todos, o sea, si usted quiere estar dentro del mundo de la academia, tiene que ser doctor, ¿cierto? Acá tenemos María Alejandra que es doctora, Ricardo es estudiante de doctorado, en mi caso yo soy estudiante de doctorado, pero más allá de los títulos formales, ¿cierto? Que juegan un papel fundamental, está el hecho de usted ser capaz de conectar eso que usted dice para que el estudiante cuando salga diga realmente eso que vi, aplica en el mundo real. O como lo he escuchado en algunos casos, el mundo real sí se comporta como el profesor dijo que se comportaba. Es decir, hablo desde mi caso, yo, mi énfasis y el tema que a mí me apasiona es la gerencia de operaciones y todo lo correspondiente a la administración de la cadena de suministro. Juan Esteban dice que la postergación se comporta así y que hay organizaciones que se benefician de conceptos como el postponement. Venga, miremos cómo explica el postponement y que un estudiante salga de la clase y vaya a una industria donde apliquen un concepto como el de postergación y algunos años después le digan, Juan, ¿te acuerdas que tú no explicaste postergación? Sí, explicamos postergación. En la empresa donde yo trabajo, aplican la herramienta llamada postergación y se comporta igualito a como usted decía que se comportaba en un libro. Ese es tal vez uno de los aspectos donde los profesores, dependiendo también lógicamente del programa al que nos enfrentemos, tenemos que prestarle más atención en ser capaces de vincular lo que decimos con la práctica. Y esa es una de las mayores bondades que tiene el aprendizaje experiencial. Ahora, yo quiero que miremos el nombre de ese artículo. Dice, enseñando negocios internacionales sin enseñar negocios internacionales. Entonces usted dice, Dios mío bendito, ¿de dónde habrán sacado eso? ¿Cierto? O sea, no parece coherente bajo ninguna óptica. Sin embargo, es un estudio desarrollado por dos grandes investigadores, donde lo que se busca es entender, acá tenemos la casa, el extranjero, en el eje Y. Y este eje, lo que nos está diciendo es el nivel de internacionalización. Y en el eje X tenemos la universidad con respecto a la compañía. Y en el eje X, disculpen, y tenemos la cercanía a la práctica. O sea, el eje X nos dice, ¿qué tan cercana estamos a la práctica? ¿Cierto? Mientras más cercano a la práctica más nos ponemos a la compañía. Y en el eje Y, ¿qué tenemos? En el eje Y tenemos el nivel de internacionalización. Y tenemos, mientras más cerca, pues estamos en casa. Mientras más lejos, pues estamos en lugares, digamos lo que en otros contextos. Entonces, estos investigadores lo que trataron fue de desarrollar y de analizar el impacto de varias prácticas de aprendizaje y clasificarlas en primera instancia como de corto y de largo plazo. Y adicionalmente, trataron de ver cuáles de esas prácticas generaban un impacto más alto en términos de cercanía a la realidad, o sea, de cercanía a la empresa. Y adicionalmente, ¿cuáles de ellas tenían mayores efectos a medida que se pensaba no dentro de un contexto local, sino que ya se consideraban contextos más globales? Entonces, miremos, por ejemplo, prácticas tradicionales. Miren, se dice que son prácticas bastante alejadas de la industria. ¿Cierto? Y de hecho, esa es la gran crítica que en muchos contextos se maneja. Y adicionalmente, que son prácticas cuyo impacto en términos de entendimiento y de desarrollo de disciplinas, una de tal vez de las disciplinas más útiles que existe en la actualidad, que es el entendimiento de los contextos y de la multiculturalidad, está bastante bajo. Acá tenemos entonces ese estudio. No sé, María, si tienes algo que decir frente a... Hay cosas que están interesantes en este, se le dan bastante valor, como podemos ver acá, los temas de las prácticas son aspectos que van, bueno, obviamente, el esquema de prácticas que tenemos nosotros dentro de la universidad es una manera de acercamiento y en donde se da sentido de una manera más intensa a la relación de lo aprendido teóricamente o los conceptos aprendidos con lo que existe en la industria o en la práctica. Entonces, estos dos elementos de práctica siempre van a estar resaltados. Acá, como dice Juan Esteban, a medida que está más arriba, entonces están los componentes de internacionalización. Acá, sin embargo, o sea, tiene la parte de acercamiento a la empresa es mucho mayor. O sea, el nivel máximo ya sería una práctica o una estancia dentro de una empresa. Pero hay otros aspectos que pueden facilitar. Esto es un proceso cuando nosotros lo que estaba diciendo Juan Esteban es, sin importar el programa que sea, sin importar si estamos en biología o estamos en derecho o estamos en música, todos los programas y todos los seres humanos tenemos, no instintivamente, pero sí una obligación a una orientación internacional en estos momentos. Es como una necesidad de trascendencia a lo físico y a lo inmediato. Y esta orientación internacional es necesaria y se está viendo como requisito de los mercados laborales en un tema también de la demanda educativa y de la oferta que presentan nuestros competidores en otros programas o en otras universidades. Entonces, ¿qué vemos acá? Estos son herramientas, o sea, utilizando la misma palabra que ha venido utilizando Juan Esteban. En el cual nosotros vemos cómo, por ejemplo, con poner unos estudios de caso que sean fuera del área de conforto, del conocimiento local, esto nos puede ayudar y facilitar, aumentar el tema de orientación internacional dentro de las clases. Le da acuerdo de que es muy sencillo. Amén. Ahí. También cuando tenemos, hay un asunto que es crucial, cuando nosotros buscamos la internacionalización y esta internacionalización no para todo el mundo va a ser posible hacerlo de una manera tangible o a través de aviones, pero se puede hacer unos ejercicios de internacionalización en casa. O sea, contar con visitas de profesores visitantes o de turistas o de personas que no son de nuestro medio en nuestras clases, esto puede ser una manera de acercar esa experiencia, o sea, tener profesores visitantes. La oportunidad es grande de trabajar. Nosotros hay, de hecho, en este mismo libro hay más de cinco capítulos en temas de simulaciones o actividades con equipos virtuales a distancia, es decir, tú trabajas con, tus estudiantes trabajan con estudiantes de otras universidades, con otros profesores que están conectados para hacer un proyecto en conjunto, ¿no es cierto? Diseñamos algo, escribimos algo, creamos una empresa juntos, hacemos un proceso de diseño juntos. Entonces, en estos equipos virtuales, esto también, el componente de internacionalización se va mucho más. Cuando nosotros ya tenemos estos aspectos que están aquí señalados, que ya implican un desplazamiento efectivo y real, como en el caso de los viajes de estudio que vamos a explicar y que ustedes también nos contarán, ojalá, vamos a ver que este proceso en donde vamos a involucrarnos con los cinco sentidos, o sea, donde no es un proceso que requiere o empieza desde una abstracción, sino que ya empezamos a retarnos con otras cosas, desde el proceso incluso de planeación o anticipación, ya estos, el proceder transformativo, pero la orientación internacional desde el punto de lo real se vuelve más efectivo. Sigue, sigue con esto. Adelante. Gracias, Luis. Yo quería pasar con una experiencia, volvete a la de... Ahí. Ahí. No, en la que está. En el número 10, por ejemplo, en los cursos que tenemos de proyecto, en el número 10, yo he venido, llevo ya más o menos año y medio, invitando a otras personas del medio que tienen conocimiento y tienen una gran experiencia sobre el tipo de producto que desarrollamos y los invitamos para que ellos le cuenten un tema específico a los estudiantes y también les hagan retroalimentación sobre el trabajo de diseño que ellos están haciendo. Y me he dado cuenta que ha sido una cosa supremamente valiosa la experiencia porque que los estudiantes ya están viciados de ya llegan como a una semana donde ya no lo quieren ver a uno ni le quieren oír sus críticas constructivas o lo que sea sobre el proyecto y llega una persona ahí afuera y les dice lo mismo y les dice otras cosas y más y el trabajo se impulsa impresionante. O sea, logra unos desarrollos y unos niveles que a uno inclusive lo asombran. Cuando uno ya lo ve al final uno dice, si yo no hubiera tenido a estos invitados, nunca el trabajo hubiera llegado al nivel al que llega. Entonces, a veces uno tiene como esa aprehensión de no soltar el curso. O sea, como que tenés unas semanas académicas y que no puedes meter como a nadie en ese esquema. Y es todo lo contrario, o sea, hace más rico, tenés otra visión y otro punto de vista de otra persona y es supremamente valioso para la construcción de conocimiento en el equipo de trabajo y sobre todo para los estudiantes porque dinamiza el curso y ellos no se cansan con uno de que uno siempre esté hablando y esté generando como cierta crítica sobre el trabajo. Desde el punto de vista psicológico y a nivel individual, es un tema, el tema de los mundos y el tema de mi mundo es un curso mucho más poderoso que el de mi nación o internacional. O sea, cuando en el momento en que yo salgo de este mundo, que es mi mundo y mi galaxia y mi universo y tengo la posibilidad de enfrentarme a otra realidad con apertura a entender lo que está haciendo, o sea, cómo esta persona llegó a hacer esto, esta persona que es diferente a mí, sin importar que esa persona siempre haya estado en la silla de al lado o esté por fuera, pero viene, es de un momento de llevar a los estudiantes o llevar a la persona a llevar una situación de apertura. Quizás los viajes físicos lo facilitan mucho más porque de alguna manera es, o sea, no te puedes montar porque la cantidad de contingencias que van a pasar suponen que tú estés lo más flexible posible para que puedas adaptarte rápidamente. Entonces, cuando tú estás en una situación de viaje, tu situación, o sea, tú tienes que ser mucho más liviano en todo el sentido de la palabra para poder reaccionar, adaptarte y poder tomar decisiones de una manera más rápida. En el ambiente de clase, ser un ambiente de confort, entender y llevar a los estudiantes a esta situación, o sea, que ellos se sientan psicológicamente en el nivel e intelectualmente en un nivel de apertura, de abrir su mundo a los mundos de otras personas, esto ya supone un cambio. Nosotros hablamos con Juan Esteban y de hecho la primera, en el título de nosotros, o sea, el tema es del aprendizaje experiencial y su habilidad transformadora, pero esa habilidad transformadora no necesariamente, o sea, o está conectado con lo nuestro, inspira, crea y transforma, pero sobre todo inspira, crea y transfórmese. Es un asunto de una dimensión individual muy grande que supone construcciones colectivas, pero esto, o sea, el valor de estos asuntos es lo que supone esta apertura para poderse adaptar a lo que el medio te estaba estimulando. Y que no, y que no, es difícil de hacer, y es uno como despojarse un poco de que uno es el dueño del conocimiento y dejar que otras personas nutran esa sesión o ese espacio del aula de clase. Absolutamente, pues y saber que no hay un solo conocimiento, o sea, y que todo el mundo... Yo... Sí, claro. Nosotros, si quieres alejar, antes de que continúes, nosotros tenemos un punto y cuando uno analiza el aprendizaje experiencial, normalmente las personas lo asocian única y exclusivamente a los viajes académicos, ¿cierto? Si usted me preguntase a mí, yo digo que ese es tal vez el BMW del aprendizaje experiencial, pero existen otras oportunidades, mucho, digamos lo que en términos de inversión, de esfuerzo, no tan grandes, pero que generan beneficios significativamente altos. Si nosotros nos concentramos en este artículo, miren que el nombre dice enseñando negocios internacionales sin enseñar negocios internacionales. En este caso, la carrera a la que hacen referencia tiene todo un marco de globalización bastante claro, ¿cierto? Negocios internacionales es prácticamente la respuesta a unos cambios en los escenarios de competencia. Pero, como decía María Alejandra, la realidad de entender el contexto y de saber bajo qué condiciones competimos y en qué condiciones competimos no es solamente un asunto de negociador internacional. Es un asunto que aplica desde geología, pasando por ingeniería de diseño, pasando por derecho, pasando por ingeniería de producción. Nosotros, en la materia que yo tengo la oportunidad de dictar en pregrado, se llama administración de operaciones, hicimos una simulación frente a un escenario real que tal vez es de las más enriquecedoras que yo he vivido en mis años como profesor. Nosotros trajimos, y gracias en ese sentido sí, pues las personas contribuyeron significativamente, tuvimos la oportunidad de traer al gerente de operaciones de TCC y al de coordinadora. O sea, dos competidores directos. Y ellos se prestaron a venir acá, a un auditorio del bloque 38, y a contarnos desde el mundo de la operación qué hacía TCC y qué hacía coordinadora. Posiblemente cuando salieran del escenario se conocían, cierto que sí, pero dentro del ring de la competencia, ¿qué trataré de hacer TCC? TCC de ser mucho mejor que coordinadora, y coordinadora lo mismo. Sin embargo, los dos se prestaron para venir y en un conversatorio contarnos, todo en términos sobre todo de operación y de supply chain, cómo era el comportamiento y las acciones llevadas a cabo por TCC y por coordinadora. El esfuerzo, en ese caso económico, fue muy significativo. No, los dos son egresados de la universidad. Los dos vinieron y lo hicieron con un gusto gigantesco. Después de muchos años regresaban a su alma mater. Adicionalmente, se trata, y con esta parte migramos al modelo que nos va a explicar María, se trata de uno buscar alternativas y de traer personas que viven la experiencia para uno ser capaz de contagiar al estudiante de esa experiencia que la otra persona posee. Si quieres María, continúa con esto. Bueno, creo que alguien estaba diciendo los temas del grupo. Qué pena, hola. Bueno, este, en este, que de hecho, Peter Settinen es el director de tesis de Sasha en la Universidad de Turco en Finlandia. Entonces, en este trabajo que él hace con otros colegas de la Universidad de Turco en Finlandia, lo que hacen es, son las etapas que se tienen que tener en cuenta para un diseño de un curso, cuando nosotros queremos incluir el componente de trabajos a través de equipos virtuales globales. Entonces, bueno, primero hay que familiarizarse porque van a ser muy diferentes los trabajos con equipos virtuales, dependiendo de la disciplina o dependiendo de las materias. se pueden hacer participaciones de simulaciones o de actividades que ya están estructuradas o también se pueden construir o diseñar con colegas que hay alrededor del mundo. Creo, no sé si ustedes han tenido experiencias diseñando, pero hay... Sí, pero virtuales y continuas durante todo un semestre. Sí, la que se hizo con la universidad del mundo a través de la plataforma que tiene la universidad. Y desarrollaron un proyecto de un sistema de transporte en la India, Sudáfrica, Holanda. Hay muchísimas, o sea, hay muchísimas que ya están preestablecidas. Hay algunas que cobran 100 dólares por universidad, otras que no cobran. Y hay muchas oportunidades incluso para recolección de datos, de dinámicas entre la formación de estos equipos virtuales. Hay limitaciones diferentes, ¿no es cierto? O sea, hay unos estudiantes dependiendo de la naturaleza del proyecto. Los temas de tecnología, de velocidad, de conectividad, del uso de la definición de la lengua para comunicarse, las horas. O sea, hay muchísimos retos. Y aspectos que ya son aspectos individuales, como esta persona no responde lo suficientemente rápido, le mandamos algo y no dice que le llegó. O sea, empiezan unos aspectos que empiezan a ser tensionantes. Pero, sin embargo, como habíamos visto anteriormente, miren que el trabajo con equipos virtuales es un trabajo experiencial, pero está muy arriba. Si miramos incluso antes, en estos, está muy arriba dentro de los componentes de experiencia. O sea, supone un proceso de experiencia de... ¿Cómo? Entre más difícil y más arriba. Sí. Entre más difícil y más arriba. Entre más de ti esté comprometido con la actividad, más cercano está la experiencia. Entonces, hay unos procesos. Entonces, estos procesos de aprendizaje... Estos procesos... Ah, esto está acá. Bueno. Perdón. Entonces, primero se tiene que crear una conciencia de lo que son los procesos de aprendizaje. Introducir a los estudiantes o a los colegas o si son coordinadores de un área, introducir a los retos que va a suponer la actividad o el objetivo de esta actividad virtual. Se presentan los conceptos teóricos, o sea, la literatura existente. Se crean los equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo, las modalidades pueden ser diferentes. Y ustedes, como no hay todo escrito en temas de equipos virtuales globales, ustedes pueden ser creativos y tener una persona de diferentes universidades o las mismas de una misma universidad compitiendo con una parte específica. Se definen... Esta es la parte de definición de problemas. Es un poquito, un proceso de anticiparse a lo que puede pasar. A prepararse en tiempo presente a oportunidades o a situaciones en el futuro. Entonces, no necesariamente sea... Es un aprendizaje basado en problemas, pero sí en anticipación de circunstancias. Que te permite tratar de tener preparados, o sea, intelectualmente, todos los procesos que te van a permitir a ti adaptarte y reaccionar y actuar de una manera, de la mejor manera en el grupo. Están los temas, o sea, ya luego con los pequeños grupos, luego están los temas de presentaciones de los mini grupos dentro del aula de clase. Se hacen... No sé si lo trabajaron ustedes así, dentro de la misma clase, con los grupos que estaban con India y con las personas haciendo el proyecto. Ustedes tenían unas retroalimentaciones en clases donde las personas podían compartir o compartían de manera regular los avances. ¿O no se hacía así? Sí. Perfecto. Entonces, hay una... Que es otra cosa interesante, porque no hay... Como no hay nada a la perfección, hay mucho espacio para la creatividad en que se puede hacer. O sea, hay alguien, incluso se ha dicho muchísimas veces, las relaciones institucionales son al final solamente relaciones personales. Y estas relaciones, cuando uno está trabajando en equipos virtuales, tú necesitas ser amigo de la persona con quien estás trabajando, porque es un asunto de confianza crucial, que no te va a funcionar ni la investigación, ni la docencia, ni la llamada, ni la reunión que programaste, porque no hay, o sea, de una relación institucional no hay suficientes estímulos para poderlos mantener sostenibles. Cuando estas relaciones se establecen de amistades ya creadas o amistades que se van desarrolladas con el tiempo, va a ser mucho más fácil y más fructífero para ustedes y para los estudiantes. Y empiezan los procesos de aprendizaje experiencial, o sea, los procesos reflexivos de ver, bueno, esto qué tanto se parece a la práctica, cómo puedo avanzar, qué tanto de lo que nosotros hicimos acá nunca lo habíamos anticipado que podría ocurrir, o qué tantos de estos elementos no teníamos en la clase, dónde existen estos, empezamos nosotros a ver esas brechas de lo que somos y de lo que no sabemos para buscar. Y, o sea, eso de manera individual, luego de manera colectiva, se busca una reflexión crítica y un análisis, este proceso de comentar las experiencias, de aprender los unos de los otros, y finalmente el proceso de evaluación, el proceso de retroalimentación, donde nosotros decimos, bueno, en la segunda versión lo voy a hacer yo de esta manera o de esta otra. Este ya es el, por los mismos autores, pero aquí ya ellos sugieren, uno, en lugar de ser como en diseño del grupo, del curso en general, esto ya sería para cuando ustedes lo quieren trabajar en aprendizaje basado en problemas, pero desde el punto de vista experiencial. Entonces, acá también se los dejamos en las diapositivas. Ahora, vamos a hablar de los viajes de estudio que, bueno, ya Juan Esteban para explicarles. Cuando pensamos en aprendizaje experiencial, hacemos referencia, o a nuestra mente viene la imagen, viaje de estudio. ¿Cierto que sí? Ese es tal vez el gran referente de la aprendizaje experiencial. No quiero con ello decir que sea la única herramienta existente dentro del universo llamado aprendizaje experiencial. Sin embargo, tal vez dentro de los, dentro, si consideramos el impacto transformacional de cada una de estas prácticas, podríamos decir que esta está en un máximo nivel. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que se desarrolla es una, digamos lo que una inmersión completa y absoluta de un grupo de estudiantes en una cultura diferente, conviviendo 24-7, compartiendo recursos, teniendo que realizar esquemas de planeación previos, en el momento y posteriores. Es decir, si bien es mucho más, y como lo decía, se me olvida tu nombre, Luis decía, mientras más esfuerzo, más arriba la vara. Cuando yo tuve la oportunidad de participar en el primer Living the Factory, me di cuenta de todo el trabajo que existe detrás de un viaje de estudio. O sea, pocas cosas consumen tantos recursos y necesitan que usted quede un cronograma o un, como un rompecabezas tan bien armado como un viaje de estudios. Ahora, Juan, ¿los viajes de estudio son nuevos? No, no son nuevos. Sin embargo, ¿qué sucede? Nosotros, y eso es algo que uno como profesor tiene que entender, los estudiantes a los que nosotros nos enfrentamos en el tablero, son muy diferentes a los que nosotros nos enfrentamos hace 10 años. Y los que vengan en 10 años posiblemente vengan con unos patrones y con unos comportamientos y unas expectativas muy diferentes a los que tienen los estudiantes actuales. Sin embargo, hay una característica que uno no puede dejar de tener presente, y es que el mundo se internacionaliza a unas velocidades sorprendentes. Entonces, ¿qué sucede? Estos viajes de estudio se han hecho muy fuertes en la medida en que retan, que tienen un elemento retador en términos internacionales. Es decir, retan al estudiante a que se sumerja en cuerpo y alma en el entendimiento de una cultura, en los esquemas laborales de esa cultura, en la comprensión no solamente del aspecto teórico, sino vinculando la práctica. Es decir, programas como los viajes de estudio, digamos lo que uno podría decir, que tocan transversalmente todas y cada una de las dimensiones, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ahora, ¿son nuevos? No. Sin embargo, como les decía recientemente, han ganado mucha popularidad y mucha relevancia. El profesor Juan Diego nos contaba que recientemente habían tenido un viaje de estudio, habían estado en Nueva York. Es la segunda vez que lo hacen. ¿Cómo les fue? ¿Qué tuvieron frente a esa experiencia? ¿Qué buscaban? Ah, bueno. Lo que yo estaba aprendiendo con este plan, digamos, el primero que hicimos, lo hicimos a China. Aquí está María Cristina, Luis y yo, que lo abordamos, como ir a conocer. Porque te han contado todo de China, todo el mundo llega con… Y hay una gran mitología urbana que empieza a contarte, no, en China imagínate que esto, imagínate que aquello. Y yo pienso que el escepticismo es una extraordinaria herramienta para uno decir, yo voy y yo mismo valido los argumentos de lo que están diciendo. Vamos a las fábricas, vamos a las universidades, vamos a los almacenes. Y eso nos permitió como dimensionar realmente la China, no la que dicen, sino la que tú, ya como una persona estructurada y formada, te permites poner en el punto justo. Con respecto a ese viaje, ese viaje nos dio una mirada de cómo ayudarle a los estudiantes a situarse en lo que tú y María están diciendo, el aula es el planeta Tierra. O sea, el aula no es este salón, no es la universidad, no es la ciudad, es el mundo. Y partiendo de esa premisa de que el aula es el mundo, nosotros dijimos, hagamos uno a Nueva York porque Nueva York encarna algo muy especial y es la multitud de vida. Concentrado está el mundo en los estudiantes de las 139, 7 idiomas hablados en una sola ciudad. Ahí están Excel, los mejores diseñadores del mundo tienen productos allá. Hicimos contactos con oficinas de diseño, con universidades, para que los muchachos en 10 días planearan y desarrollaran actividades, workshops, o llenan de primera mano la experiencia de grandes diseñadores con empresas reales, como ustedes, lo que ustedes están diciendo me parece extraordinario. Es como toda la superestructura de lo que nosotros hemos hecho más intuitivamente. Pero lo que vemos en este proceso es, el primer viaje fue como unir a Nueva York y formular unas actividades. En el segundo dijimos, nos faltó hacer esto más estructuradamente. Entonces, es como cuando empiezas la docencia, haces tu primera clase y haces tu clase ese primer semestre como profesor. En el segundo, mejoras tu docencia. Y eso es lo que estamos haciendo, mejorando nuestra docencia en los viajes internacionales. Hicimos recorridos de diseño arquitectónico a diseño de modas, las mejores tiendas, las mejores marcas del mundo, empresas de diseño, diseñadores profesionales en sus oficinas, contándonos cómo diseñaron y concibieron los productos. Es una inmersión, o sea, no te puedo quitar las palabras porque no lo pudiste haber dicho más claro, pero pues María y tú lo han explicado muy bien. Pero nosotros estamos aprendiendo a hacer viajes internacionales en diseño. Eso es lo que queremos y cada vez queremos llegar más lejos. Con Luis estamos planeando el de Londres, por ejemplo, para septiembre tener una vivencia del London Design Festival, que es donde cae todo el proceso innovador y creativo. Y obviamente todas las experiencias de China y las dos de Nueva York nos van a ayudar a hacer esa, a obtener esa experiencia y esa información con lo que dijo Mario, que es muy bonito y es muy difícil decirlo. Ella lo dijo muy claro. Tiene que ver con algo que pertenece a tú, a tu vida, no a la institución, a ti como sujeto. No a tú como negociador internacional, ni como ingeniero de diseño, ni como nada. A ti como un ser humano que está en un proceso de desarrollo. En la medida en que todos esos individuos se desarrollen, pues toda la cultura se jalona y se va hacia arriba en unos niveles extraordinarios. Miremos que los viajes académicos logran hacer algo que es muy importante. Retar al estudiante. ¿Retarlo frente a qué? Frente a sus competencias interculturales. Nosotros pensamos que lo que hacemos nosotros es correcto, ¿cierto? Sin embargo dicen que el mundo es como un libro y que quien no viaja lee todos los días de su vida la misma página del libro. Cuando usted tiene la oportunidad de enfrentarse a nuevos esquemas, a nuevos entornos, ¿usted qué hace? Usted se ve en la necesidad de ver, validar, tolerar, respetar y alinear tanto sus competencias interculturales como internacionales y a partir de ahí en un futuro, cuando usted ya sea profesional, tratar de tomar esos elementos y llevarlos como herramientas, como un kit de herramientas a su lugar de trabajo. Espérate, me dejo, el año pasado con unos estudiantes de la Universidad de los Niños que hicimos un proyecto que la pregunta era, ¿por qué los viajeros son mejores gerentes? O sea, y esa era la pregunta. Entonces en estos niños, o sea, era un concepto de acercamiento, es casi que, ¿por qué quien viaja es mejor persona? O sea, así de cruel y en esas palabras. Y el tema de viajar, pero llegar al fondo de lo que significa viajar, no es necesariamente ese desplazamiento físico. Aquí estábamos hablando de la gente que todos los días necesita cerrar los ojos y viajar. O sea, y todos los días viaja. Y esa necesidad absoluta de viajar, definitivamente, o sea, en lo que encontraron los niños de la Universidad de los Niños, se encontraron generalizable que un viajero es una mejor persona. O sea, pero les digo, o sea, no es por lo distante, por lo costoso, por lo exótico, sino que es precisamente esa habilidad, o sea, lo que se espera y esa búsqueda interior de siempre, o sea, volar. Es un proyecto vital. Es un proyecto vital, o sea, y es lo que dijiste y ratificamos un poquito más. Los estímulos institucionales no duran y no son sostenibles. Las relaciones que son impuestas y se hacen, no, o sea, tiene que ser un llamado que es interno, un asunto que es un llamado personal y una disposición absoluta de que tú tengas tus propios recursos energéticos de alma, de cuerpo, vida, de plata, lo que quieras, para poder llevar a cabo esta, emprender estos viajes diarios o anuales o vitalicios. O sea, por algo será uno de los pilares del Islam, fue uno, o sea, del desarrollo espiritual de las personas. En todas las religiones está el tema de peregrinación o el tema de viajar, como algo que da una esperanza. Si lo miras de muchas maneras, puede ser la manera como tú planeas y te anticipas algo muy bueno que va a pasar, pero también es una esperanza de que en 10 años yo estoy ahorrando para irme a... O sea, es un asunto que te motiva, te para, entonces ese es el poder un poquito. O sea, es un tema de aprendizaje experiencial, pero es este vínculo, el tema de viajar por sí solo, tiene un poder transformacional inmenso y mucho más poderoso. Y por eso es que Juan Esteban y todos ellos van a decir, es que, o sea, por eso es que los viajes de estudio son el Rolls Royce o el BMW de los temas de experiencia, por lo que supone esto, o sea, por el tiempo, por el efecto antes, por lo que supone la planeación, el durante y el efecto eterno que tiene de posterior. Ok, ahora, como le veníamos diciendo, miren, esto tiene un impacto inclusive que trasciende mucho más de lo que uno podría decir. Hay autores que inclusive se han atrevido a afirmar que la velocidad de internacionalización de una compañía depende de la experiencia acumulada que ésta y sus personas hayan adquirido. Entonces, cuando discutíamos eso, yo le decía, María Alejandra, eso se comporta como una curva de aprendizaje. Mientras más veces yo lo haya hecho, más eficiente soy. Por ejemplo, la primera vez, y lo llevamos al término de una empresa nuestra, si nosotros pensamos en la primera vez que Argos, Argos, como todos lo sabemos, ha estado en los últimos años inmiscuido en una estrategia o se la ha juzgado de lleno en una estrategia de internacionalización en el Caribe y en el sur de la Florida. ¿Cierto que sí? Posiblemente sus primeras etapas en el proceso de internacionalización no tuvieron el mismo nivel de desarrollo y el mismo nivel de efectividad que su reciente adquisición. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es la experiencia acumulada. Pero las curvas de aprendizaje, esta curva de aprendizaje que estamos viendo, valga la redundancia, dentro del aprendizaje experiencial aplica tanto para personas como para organizaciones. Se espera que personas que tengan un background, que hayan tenido la oportunidad de vivir ese aprendizaje a través de la experiencia, como tienen ese conocimiento, ese chip, estén en capacidad de poner esas herramientas, esos conceptos a disposición de la organización y que, por tanto, eso se termine traduciendo como resultado o teniendo como resultado un mayor nivel de internacionalización en nuestra organización. En palabras simples, a mí me gustan bastante los ejemplos coloquiales, la práctica hacia el maestro. Además, este que es uno de los puntos más álgidos para nosotros como profesores, ¿cómo ser yo capaz de llenar ese gap existente entre la teoría y la práctica? ¿Cómo yo enamorar al estudiante y mostrarle que ese libro, que eso que usted le cuenta, que ese video de YouTube que usted le muestra, sí termine siendo un escenario representativo o una muestra representativa de cómo se comporta el mundo? Acá tenemos, además, también algo que posiblemente, si nosotros tuviéramos esto presente, Colombia sería un país mucho más, digamos lo que, mucho más desarrollado, y es el hecho de entender que en el mundo y en los entornos no todos son como somos nosotros. O sea, cuando usted, si usted toda su vida ha estado, no me refiero a que haya que tomar ahora un avión, pero si usted toda su vida ha estado con personas que viven en su mismo estrato socioeconómico, ¿cierto? Supongamos, ah, usted salió del Montessori y todos sus amigos son del Montessori. Usted estudió en Edafit, ah, y todos sus amigos son de Edafit. Y todo su nicho social ha estado enmarcado dentro de esas mismas características. Su universo estará, y usted pensará que el resto de los millones de personas que vivimos en este universo nos comportamos de esa manera. Sin embargo, es a través de la aprendizaje experiencial cuando uno se da cuenta de la gran variedad de cosas que tiene el mundo. O sea, el mundo es de color. Lo que pasa es que quien no viaja, aunque sea en condiciones mentales, siempre lo verá en blanco y en negro. Acá, algunas de nuestras experiencias, María nos va a contar. María es una, tal vez, y yo soy el alumno menos aventajado. María lleva ya, son siete años, con una experiencia muy amplia en la UNTA. Bueno, a ver, les cuento. Nosotros trabajamos en la Universidad, la UNTA, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. La universidad tiene una relación muy estrecha con la UNTA. O sea, es una de las relaciones cercanas. La universidad tiene varias relaciones con las Naciones Unidas de manera muy estrecha. Una es con el Pacto Global. Otra de ellas es con la Conferencia de Comercio, Inversión y Desarrollo. Nosotros somos la universidad favorita para la formación de las personas en los temas de Comercio, Inversión y Desarrollo. Hemos sido seleccionados por ellos. Y fuera de eso, coordinamos lo que es el Instituto Virtual de la UNTA. O sea, coordinamos 27 universidades colombianas dentro del Instituto Virtual de la UNTA. Y tenemos relaciones con estas otras universidades, la mayoría de países del sur. O sea, de países que no hacen parte de los países de la OECD. Entonces, antes de presentar el caso específico, vamos a ver, o sea, aquí otra cosa que esto casi que nos debería haber quedado anteriormente. Lo que habíamos dicho, o sea, los temas de viajes de estudio estaban muy comprobados, incluso anecdóticamente, si ustedes lo van a ver o si recuerdan sus propias experiencias, que incrementan el conocimiento, van a flexibilizar las actitudes y crean un sentido de confianza en sí misma grande para las personas. El buscar, o sea, el viajar, se busca este pensamiento de una ciudadanía global y buscar todo este pensamiento de apertura y orientación global. En el periodo del año 2015 al 2005, gracias, del 2005 al 2013, la UNTAC, o sea, el Instituto Virtual de la UNTAC, ha organizado un total de 29 viajes de estudio. Estos viajes de estudio con universidades, o sea, casi una quinta parte de universidades de Colombia, pero de otras partes. Esta muestra que se utilizó acá fue con la muestra total de los viajes de estudio que han hecho ellos. Estos viajes de estudio en la UNTAC son unos viajes de inmersión absoluta en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, en el cual los estudiantes, o sea, de pregrado, de maestría, reciben la misma formación que reciben los ministros, o sea, reciben formación ministerial en temas de comercio, inversión y desarrollo. Y los presentan las personas que escriben los reportes mundiales. Entonces, una exposición, o sea, es un entrenamiento en el cual se exponen los estudiantes a este entrenamiento de muy alto nivel. O sea, los estudiantes, el mismo entrenamiento de formación ministerial durante una semana entera. Esto va a suponer, o sea, que los temas ideológicos en política o en economía se extinguen después de una semana, después de adquirir esas competencias técnicas, pero al mismo tiempo de no, o sea, de estar abiertos a oír las diferentes realidades alrededor del mundo. Hay unos asuntos como claros. Bueno, el ser parte de la UNTAC ya es una afiliación que se tiene que hacer de manera oficial, o sea, a nivel presidencial. Entonces, los países que quieren ser parte de la UNTAC ya son países que ya tienen una voluntad política de avanzar en estos temas. Pero, conciencialmente, o sea, el hecho de que esta participación ha coincidido con un crecimiento económico y político de los países que participan en esto. Eso son algunos, o sea, eso es un testimonio, por ejemplo, de este estudiante que es un estudiante de ciencias políticas de la universidad. Participan estudiantes de ciencias políticas, economía, administración, negocios internacionales y derechos. Hasta ahora eso han sido como las carreras que han participado en los viajes de estudios de la UNTAC. Esta exposición, o sea, de altísimo, donde hay código, donde todo, se les revisa la ropa, cómo tienen que hablar, cómo tienen que vestirse. O sea, de un asunto desde el parecer, o sea, que eventualmente sí sirve muchísimo. Entonces, este asunto de parecer, ¿cómo? No, claro. Claro, pero entonces nosotros los entrenamos en el parecer, el parecer a los dos días, ya es que tienen que ser, porque si no, es que, o sea, no pueden mostrar el cobre. O sea, literalmente, eso es lo que no puede pasar. Entonces, usted tiene que, o sea, tiene que llegar al punto, ¿cómo? Sí, trabajar en el parecer y hay un proceso de entrenamiento para participar en un viaje de estudio de la preparación. O sea, un viaje de estudio de la UNTAC tiene una preparación más o menos de unos ocho meses de competencias técnicas, de hablar, vestirse, comunicarse, tener suficiente, o sea, tener inglés, pues es requisito de entrada, pero tener, desarrollar básico francés, geografía, o sea, una cantidad, un espectro muy grande y como los estudiantes participantes vienen desde muchas disciplinas, el enriquecimiento es grandísimo. Ellos definitivamente van a comparar lo que viven durante esta semana con lo que viven en la universidad y dicen como, jamás nos imaginamos que esto pudiera pasar, o sea, las, y yo creo que las evaluaciones concuerdan con toda la retroalimentación formal o informal. Otro tema clave con los viajes de estudio es el tema de trabajo en equipo, porque es un tema indispensable y es un tema de trabajo en equipo que tiene que funcionar en el momento que ya uno se bajó en el aeropuerto, pero tiene que haberse ido desarrollando desde antes y estos retos son muy importantes porque son una convivencia, como estaba diciendo Juan Estebas, es un asunto 24-7 y un asunto de compartir recursos, o sea, no me llegó la maleta, me robaron el pasaporte, no tengo plata, cualquier eventualidad que en esos momentos una situación que le pasa a una persona se vuelve en una situación que el equipo entero tiene que reaccionar, o sea, tiene que prestarse la chaqueta, la ropa, la plata y acomodarse estas diferentes, pero también hay oportunidades para la vida, ganancias a nivel personal. Para la mayoría de los estudiantes, de todos estos, o sea, de los 25 grupos, este viaje es la primera experiencia internacional, o sea, muchos de los estudiantes con los que yo he viajado, muchísimos, ¿cómo? ¿Primera vez que salen? Primera vez que salen a la gobernación a sacar el pasaporte, o sea, primera vez. A mí me ha tocado muchos estudiantes de AFIT y de reciente que primera vez que se montan en un avión es el día que vamos a sacar la visa para Ginebra, o sea, para Suiza. O sea, entonces es una situación que supone muchísimas cosas, o sea, los, ahí, ¿cómo? Claro, y hay muchos, y no es lo mismo, o sea, tener los recursos de tiempo, de plata o de permisos para una persona no son los mismos que para otra. Entonces el espectro de las condiciones es muy, muy, muy grande. Ahora vamos a hablar un poquito de otra experiencia, que es la experiencia de Living the Factory, que es decir, es un diseño propio, pero que ya se ha documentado y ya es eslogan y ya es, o sea, ya es casi que el logotipo y concepto, que es Living the Factory, que ya con Esteban les voy a explicar de dónde viene. Ok. No sé si recuerdan cuando nos presentaron, mi formación base es ingeniería de producción. Entonces, yo tuve la oportunidad de desempeñarme en Bestimundo S.A., en GEF, y posteriormente en Autotécnica Colombiana S.A.S. Auteco. Y nuestro jefe también. Y nuestro jefe es también ingeniero de producción. Entonces, cuando empezamos con la materia administración de operaciones, que es una materia que entró al Pensum en el año 2007, con una reforma que se realizó, empezamos a tener un sueño y el sueño era conozcamos cuál es la realidad de la gerencia de operaciones en los diversos continentes. Y debido a varias condiciones que se fueron y a una sinergia que se fue creando, dijimos, pues bueno, hagámoslo. Y tenemos un proyecto gigante que esperamos poder cumplir. Nuestro primer paso fue, en 2014, tomar un referente. ¿Cuál es el referente industrial a nivel mundial? Los Estados Unidos. Entonces, dijimos, vamos a tomar y analizar Living the Factory de Estados Unidos. Este año, en 2015, estamos ya, ya tenemos, inclusive ya los tiquetes, todo, o sea, la organización, la logística, ahorita les cuento supremamente, eso desgasta, o sea, eso no es tan sencillo como la gente piensa, sin embargo, es algo que apasiona. Los estudiantes, inclusive, se burlan de mí. Dicen, Juan, usted parece más feliz que nosotros. Y yo digo, es que imagínese todo lo que vamos a hacer. Vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de estar en la línea de herbas. O sea, vamos a ver, construir una 380. O sea, son muy pocas las personas que tienen esa oportunidad, ¿cierto? Eso, la gestión, aprovecho para hacer la publicidad política no pagada, es toda de María Alejandra, que se pone en contacto. Tendremos la oportunidad, tendremos la oportunidad de conocer empleadas, por ejemplo, como Sara. Sara, para quienes sean, este es el mundo de las operaciones. Entonces, si usted iba a un curso de operaciones en el año 2006, todo el mundo le hablaba de Dell. Si usted iba a un curso de operaciones en 1999, todo el mundo le hablaba de Benetton. Pero el referente en cualquier escuela de negocios y de ingeniería, en términos de flexibilidad, de adaptabilidad, hoy, año 2015, es Amancio Ortega y su gigante de la moda, el grupo Inditex. Entonces, en 2014, nosotros desarrollamos y comenzamos con esto, que llamamos Living the Factory 1, Living the Factory 2014. Y lo que tratamos de hacer fue analizar y concentrarnos en sectores considerados fuertes en la economía norteamericana. Entonces, desarrollamos un esquema o planeamos un esquema de viaje donde comenzamos por Nueva York. Y entonces, Nueva York, ¿por qué? Porque pocas ciudades del mundo concentran tanto, o sea, si ustedes le dijeran, tome una muestra representativa del comportamiento global, tome a Nueva York, no hay nada más que hacer. O sea, y de pronto Londres, ¿cierto? Que son las ciudades más globales que existen. En Nueva York tratamos de enfocarnos y eso es algo que proporciona y que es tal vez uno de los grandes valores agregados de la aprendida experiencial. En Nueva York, ¿cuándo fuimos a plantas de producción? No, fue el único lugar donde no fuimos a plantas de producción. Tuvimos la oportunidad de estar en la ONU, tuvimos la oportunidad de visitar museos, tuvimos la oportunidad de conocer, de estar, por ejemplo, en el World Trade Center. Pero lo que el estudiante... Tuvimos la oportunidad, gracias a María Alejandra, de desarrollar un taller personalizado en la tienda Apple. O sea, son cosas que la universidad proporciona los recursos y que gracias, digamos, al trabajo que se ha logrado desarrollar, se ha generado. Luego, tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad industrial por excelencia norteamericana, Detroit. En Detroit yo cumplí uno de mis sueños, tuve la oportunidad de estar en la línea de ensamble de Ford. O sea, donde se ensamblaba el Ford T en 1925, del que nos hablaban en todas las materias de pensamiento administrativo, tuvimos la oportunidad de estar. Luego tuvimos también la opción de visitar Chicago. Chicago es tal vez la ciudad más floreciente económicamente que tienen los Estados Unidos. Y entonces, en Chicago, visitamos algo como un puerto que usted... Es tan grande el lago que usted piensa que es el mar, pero es un lago. Y usted ve que el puerto que ellos tienen en el Chicago Port es más grande que Buenaventura. Y usted dice, ¿cómo es posible que el puerto de una ciudad donde solamente se realiza comercio vía lago tenga una capacidad superior al principal puerto que tiene un país entero? O sea, fue un viaje muy enriquecedor. Es un viaje que tiene muchísimas, muchísimas implicaciones. La planeación demanda mucho tiempo. Les cuento, nosotros en este momento para Living the Factory 2, nosotros trabajamos más o menos... Nosotros nos reunimos previo a con los estudiantes y todos los jueves, una vez se selecciona el grupo, porque ese es el paso inicial, nos reunimos los jueves de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Lo que nosotros les decimos es, haga de cuenta que usted tiene una materia adicional este semestre matriculada que se llama Living the Factory. Y no tiene excusa. Imagínese que vamos a regresar al reglamento anterior y usted no puede faltar, porque lo que se hacen son entregables. Y esos entregables tienen que ir, porque en sus manos estamos para que consiga el hostel o para que encuentre la fuente de transporte más económica entre Madrid y París. O sea, que es un trabajo realmente, digamos lo que demandante, pero los resultados se notan en todas las dimensiones. Entonces, este es... Espérate, yo tengo un poquito atrás, pero eso ya es del paper de Ricardo, pero bueno, este va a explicar. Como ellos desde el principio, o sea, esto fue un viaje que ellos estaban, que diseñaron, pero diseñaron, fue con diseño, o sea, con un tema intuitivo y de ganas, pero también fue basado en lecturas previas que ellos tenían. O sea, ellos venían ya con una, con una, uno, un bagaje en temas de aprendizaje experiencial. Entonces, hay una cantidad de temas o de retos que eran al mismo tiempo que el diseño del viaje y era la generación de... O sea, querían publicar prácticamente, o sea, últimamente es publicar a partir de las experiencias. Entonces, para eso había que entrenar. O sea, además de la preparación del viaje estudio, hay unos temas de recolección de minería de datos, una familiarización. O sea, estos... Qué pena, Juanes. Gracias. Cada, a los estudiantes se hace un proceso en donde ellos tienen una... Se les entrena en metodologías para la búsqueda y para la construcción de unos estudios de caso de cada una de las organizaciones donde van a visitar. Se crea... O sea, eso adicionalmente, o sea, ellos tienen... Primero, vamos a fortalecer esta... La experiencia por anticipación. También vamos a hacer un asunto que ellos... Empieza un proceso de apropiación de una organización en particular. Juan Esteban y Ricardo dividen, o sea, cada una de las... De las empresas o las organizaciones que se van a visitar entre cada uno de los participantes y eso es como... Es su responsabilidad. Usted tiene que estar, o sea, construir todo el escenario para el viaje. Se tiene que... Se documenta todo. O sea, ellos documentan absolutamente todo lo que ocurre desde el momento de concepción de una... De la idea y todo durante el viaje. Después se evalúa todo el conocimiento adquirido, pero también todas las observaciones que se tienen. Y hay evaluaciones después de cada... O sea, terminan uno y se hacen unas reuniones de retroalimentación con todo el equipo. O sea, hay un aprendizaje continuo, continuo y una conciencia del aprendizaje todo el tiempo. Perdona que te interrumpa. Tranquila, no, Alejandro. Eso es uno de los elementos más relevantes porque una de las dificultades a las que nos enfrentamos al principio como ingenieros uno es muy apegado al método, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, necesitamos desarrollar un método, necesitamos recoger o construir o desarrollar o buscar en la literatura fuentes de recolección de datos confiables. Es decir, que existe un protocolo de recolección de datos. Entonces, miren, nosotros acá lo que más o menos... Esto es un breve resumen de los elementos que contenía la minería que tenía que hacer todos y cada uno de los estudiantes. Lógicamente dividíamos. Tienen que ir, aunque buscar, la descripción de la industria de la empresa a la que íbamos a buscar. ¿Cuáles son los productos que ofrecen el mercado? ¿Cuál es la historia, el background de la organización? ¿Cuál es el tamaño y la participación en el mercado que tiene esa empresa particular? ¿Cuál es el nivel de internacionalización? ¿Se operaba únicamente en los Estados Unidos o se operaba en América o en Europa o a nivel global? ¿Qué competidores? ¿Si estaba certificado el número de empleados? Adicionalmente, el nivel de ventas, los mercados principales, cuáles eran las relaciones de exportaciones con respecto a sus ventas, los niveles de utilidad, la estructura de administración. Es decir, tratamos de documentar todo para que el viaje no se quedase en la mera visita y, ah, qué tan bacano Ford, ¿cierto? Si no ven, venga, ¿qué información podemos obtener de Ford? De hecho, les cuento, este año vamos a tratar de hacer un elemento, vamos a tratar de generar un elemento de contraste que si nos da resultado, considero que puede generar una curva exponencial. Vamos a tratar de, en eso estamos en este momento, de buscar una empresa local que desarrolle o que lleve a cabo el mismo proceso de la empresa que vamos a visitar en el extranjero. Por ejemplo, en Munich vamos a ir a BMW, ¿cierto? La diferencia es que ellos tienen tours guiados y entonces ustedes les escriben, les dicen, sí, para nosotros es un placer visitarnos, ¿cierto? Desafortunadamente en nuestro contexto todavía existe un recelo muy grande frente a la visita a las empresas en algunos casos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos visitar, vamos a ir a BMW, vamos a tratar, previo al viaje, de visitar Sofasa Renault. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el estudiante, una vez hubiese conocido la línea de ensamble de Sofasa Renault, tenga los suficientes elementos contextuales, ¿para qué? Para poder construir un contraste. Ah, así operan los esquemas de abastecimiento, de aprovisionamiento, de producción, de planeación y distribución de Renault, Colombia, y así opera BMW, Munich. ¿Listo? Este es, tal vez, este es un aporte realizado a partir, aquí se podría sintetizar los beneficios de Living the Factory. Si usted me pregunta a mí qué es Living the Factory, para mí, yo le digo que es una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido en mi vida. Son 10 días, pero cuando usted, 10 días donde usted dice, realmente vividos, ¿cierto? Los últimos días los estudiantes, usted ya ve que están cansados y yo siempre cuando les llamaba a la pieza les decía una frase, les decía, para dormir tienes la eternidad, para arriba. Me dijo, Anestad, tú no te cansas. Sí me canso, pero para arriba. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando he llegado, sí, para dormir tienes la eternidad, así que levántese. ¿Qué sucede? El avión de regreso usted no ve sino bocas abiertas. Todo el mundo cansadísimo. Los estudiantes, cuando finalizamos, hicimos una reunión de cierre, con algo así como lecciones aprendidas, y entonces les decíamos, bueno, ¿cómo puede usted expresar en pocas palabras los resultados alcanzados en esta misión? Y todos nos decían, vea Juan Esteban, nosotros podríamos decir que esta misión generó impacto en términos personales, profesionales y académicos. En términos personales, interactué con nuevas culturas, viví con gente que nunca había vivido, de hecho les cuento, cuando hacemos las divisiones dicen, ah, son de a cuatro, ah, cuatro hombres, listo, ustedes se conocen, no, no se conocen, pero van a dormir en la misma pieza. Las niñas, ¿ustedes tienen algún problema en dormir en una pieza de cuatro? Ah, ¿ustedes se conocen? No, yo la he visto, no importa, a ustedes cuatro les tocó en esta pieza. Y compartir intensamente, digamos, lo que no es fácil. Además está el manejo de los propios recursos, hay un caso bastante palpable, que, o sea, usted ahí tiene que cuidar su dinero, y entonces usted no puede el primer día salir despavorido para todas las tiendas y en los días posteriores ni siquiera tener con qué tomarse un café, que son situaciones que se presentan. Nosotros tuvimos un caso previo de una niña que en el primer día se gastó todo el presupuesto del viaje, porque fue víctima de H&M y Forever 21. Y entonces llegó con unas maletas así y le dijimos, ven, ¿tú qué vas a hacer con eso? Y me dijo, ay, es que yo estoy muy preocupada, ya me gasté la plata del viaje. Y tocó regresar a H&M y a Forever 21. Le dice, tú vas a ir, afortunadamente con los norteamericanos esa situación es bastante fácil, vas a decir que vas a devolver una parte de ese dinero. Y le tocó ir a hacerlo. Juan, manejar plata es fácil. No, manejar dinero no es fácil. Manejar dinero es complejísimo. Adicionalmente que usted ahí tiene todo. Usted tiene los buses, tiene los tiquetes aéreos, porque algunos los comprábamos en puerta para aprovechar ventajas, otros hoteles los comprábamos, ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre, ¿cómo se dice? Cuando uno los compra, sí, en lugar, o sea, acá está el conocimiento de nuevos espacios. Y así mismo nos podríamos quedar hablando de una gran serie de beneficios. En términos profesionales, este es el que yo resalto, la cercanía a la realidad empresarial. O sea, que el estudiante pueda darse cuenta que el mundo se comporta como se comporta. Eso no tiene precio. La teoría, o la comparación, perdón, teoría práctica y en términos académicos, la aplicabilidad. Los estudiantes, no sé si ustedes, si nosotros lo hemos visto en nuestras hablas de clase, una de las preguntas que el estudiante más le hace a uno es, Juana, ¿y eso para qué sirve? O sea, eso me lo como yo cuando vaya a trabajar. El estudiante tiene una vara muy alta con respecto a eso. Lo que usted me enseña es aplicable o no es aplicable. La aplicabilidad de conceptos, la profundización y la adquisición tal vez de algo que son lo que llaman los soft skills, que la gente dice, no, las organizaciones no las deben trabajar. Está más que comprobado en todos los ámbitos, en la gerencia de proyectos, en la gerencia de operaciones, que una persona no vale solo por lo que sepa en términos de programación, de manejo de Excel, sino por sus competencias en términos multiculturales, entendimiento de entornos. Y eso realmente usted solamente lo logra mediante este tipo de experiencias. Esta es, nosotros cuando construyamos la presentación, le decíamos, pongamos una conclusión, la más representativa es esta. Viajar constituye tal vez una esencia, es que se hace parte del ser, ¿cierto? Es decir, viajar por sí mismo constituye un aprendizaje, de una oportunidad de aprendizaje y una experiencia transformacional. Por eso, entonces, utilizamos como un tip que nos da muy buenos resultados, complemente. Es fundamental, de hecho, alinear, nosotros vamos en octubre, el primero de octubre, vamos con 11 estudiantes y alinear las intenciones de 11 estudiantes. En Nueva York, por ejemplo, nos pasaba esto. Las niñas querían irse todas para H&M y Forever 21, ¿cierto? Y los pelados decían, no, yo, ¿cómo voy a estar en Nueva York y usted me va a meter a Forever 21? Juan, ¿sí me entienden? Entonces, alinear esas expectativas, tratar de ser amable, coherente con lo que hacemos, pero que ellos sientan que, o sea, si usted se emociona, ¿qué sentirá un estudiante que posiblemente muchos nos lo contaban? Es mi primer viaje, estoy conociendo el exterior y yo les decía a los que estaban en esa situación, estás entrando por la puerta grande porque estás conociendo tu primer aprendizaje, estás siendo la capital del mundo. Dime. Sí, claro, Juan. Pero es que es muy bonito lo que está mencionando toda la agenda porque nosotros tenemos controlada toda la agenda desde las 7 de la mañana, donde vamos a desayunar, el reconocimiento de la zona, nos vamos dos días antes de visitar empresas, almacenes, todas las actividades, museos, etc. O sea, ellos no tienen maniobra libre durante los primeros 8 días. Les dejamos solamente, digamos, el sábado o el viernes, que los dejamos como el free day, como para que hagan lo que quieran. Y ahí sí se pueden ir con las maletas y compran y se gastan el presupuesto familiar o lo que sea. Pero es muy bonito porque como tenemos ese control, ellos se les acumula como el desespero de pasar por todos los almacenes y ver las cosas y son, ay, ¿cuánto vale? Ay, yo tengo que venir a este almacén. Entonces anotan y entonces son, claro, sí, toman fotos y eso se va represando, represando. ¿Puedo entrar? No, no hay tiempo para entrar. Vamos para el museo tal, vamos para el Cooper o vamos a hacer en el Met tal cosa, siempre controlados. Porque esa liberación de energía la hacen el último día y ayuda mucho como que ya se libere, se descarguen. Y algo muy bonito es la retroalimentación que ellos tienen con la familia. Yo no había entendido en los viajes el poder del apoyo financiero que le dan los papás. Porque los papás me entregaron a los hijos como, vea, me cuida esta muchachita, por favor. Pero me la devuelve completica, pues, que no le pase nada. Y uno siente como que uno se va como el papá de todos esos muchachos. Todos los días ellos hablaban con los papás y los retroalimentan. Mira, hicimos esto, no, qué emoción. Y cuando llega uno al aeropuerto con ellos, los papás te reciben y uno te tiene que quedar media hora con ellos explicando todo, ellos agradeciendo eso. Porque hay que entender que lo académico es lo prioritario. Lo cultural es el paso que sigue. Y lo personal y el disfrute lúdico y etcétera es como la parte marginal. Pero es muy bonito lo que está haciendo porque ustedes tienen, lo que nosotros hemos hecho de una manera más intuitiva y más, con otro carácter, ustedes lo han estructurado de una manera bellísima, impecable, que necesitamos todos tener este material para poder convertir esto en un modelo de enseñanza-aprendizaje en una institución que tiene una mirada global, que inspira, que crea y que transforma. Entonces, yo creo que es, les agradezco infinitamente todo lo que ustedes nos han mostrado hoy. De hecho, Juan, cuando tú decías, los estudiantes se unan de mí, que dicen, pobre mi novia, porque yo les muestro el cronograma, y hay veces se los mando en proyecto, me dicen, Juan Esteban es en serio, y yo le digo, sí. Y usted tiene cuadrados hasta por hora, y le digo, sí, por hora. Y tenemos que almorzar a las dos, sí, a las dos. Pero se generan cosas, por ejemplo, a nosotros nos generó una tormenta eléctrica previo a salir a un aeropuerto. Entonces, yo le decía, imagínese que usted es un contenedor, lo dejó el buque, perdió la conexión, venga, miremos qué hacemos. O sea, realmente, nosotros pensamos, y somos unos grandes convencidos de que este es un modelo que, si bien no constituye la única alternativa, sí, en términos de valor agregado, de entender, de inserción para el estudiante, realmente ofrece grandes beneficios. Esa era, pues, la presentación que habíamos preparado entre María, que es el gran cerebro de este grupo, Ricardo, que desafortunadamente nos pudo acompañar, y mi persona. Muchas gracias por su asistencia. Y si quieren... Bueno, pues, yo quiero darle las gracias por este espacio, por compartirnos toda esta experiencia. Creo que nos dejan mucha cantidad de retos. Yo recordaba que en algún momento hicimos alguna misión en los temas de informática educativa con empresarios y con docentes universitarios, y pues fue una experiencia muy valiosa. Verlo ahora con los estudiantes, pues, muchísimo más, pero también vuelvo como a la misma situación. Quizás también debíamos empezar a armar estos estudios con docentes, con docentes de las distintas escuelas y que ellos puedan vivir en sí mismo toda esta experiencia que trabajamos con los jóvenes, pero creo que los docentes también deberían tener como esta gran oportunidad de todos, todos estos, digamos, todas estas posibilidades, todas estas oportunidades en lo personal, en lo profesional, en lo académico. Creo que valdría la pena, aquí estoy pensando como desde proyecto 50, empezar a pensar en ese tipo de actividades, de formación y desarrollo profesional, para conversar con Gabriel Jaime. Ellos tienen, Living the Factory fue diseñado como, o sea, el concepto de llevar las personas, esto es una operación, o sea, este viaje estudio se trata como una operación, entonces son todos los conceptos aplicados, pero igual se puede pensar en un diseño parecido, en el que ustedes vean multisidad y crear de la misma manera como ellos lo han hecho, o sea, que está documentado totalmente. O sea, y aquí en este libro hay muchos otros casos de cómo se diseñan, cómo se crean qué consideraciones, cómo se cosea, cómo se financia, qué clase de recursos, cómo se recluta a las personas, o sea, hay muchas, muchas preguntas y mucho espacio para la improvisación, que es el otro asunto, o sea, improvisar no es malo en estos casos, es la invitación, es a, claro, es a improvisar. De otro lado, pues usted vio en el mural que construimos en el aula-taller, que ya llamamos el mural porque nos salió quedando allí, lo hemos cuidado enormemente, pero que empezamos a ver también esa riqueza pedagógica que tenemos en la universidad, ¿cierto?, que es de un trabajo experiencial, ¿cierto?, sin una formación en pedagogía, en educación tan fuerte, desde un trabajo experiencial en este momento tenemos una riqueza muy importante y poder compartir todas estas experiencias, creo que el grupo de investigación cuenta en este momento pues con muchos docentes que van a poder compartir allí, que vamos a poder empezar a mirar ya también con cifras, ¿cierto?, con datos, todos los resultados de todas estas distintas experiencias, de los distintos modelos que se están aplicando para poder mostrar de verdad ese patrimonio pedagógico que tenemos. Entonces, mi invitación es como a que pongamos a marchar ese grupo de investigación en educación lo antes posible y que podamos evaluar estas experiencias como innovaciones educativas pues con todo el rigor para que podamos también además, digamos, de la publicación que ustedes tienen ya en el libro, pues empezar a publicar toda esta riqueza pedagógica que tenemos en la universidad. Bueno, a todos muchas gracias por haber aceptado la invitación, esto quedó grabado, se transmitió también vía internet, no sé si de pronto hayan preguntas, hay otras universidades que inclusive están siguiéndonos el día de hoy porque invitamos a los centros de excelencia del país que vinieron la semana pasada, están todos muy interesados en la charla, entonces a lo mejor les va a llegar también desde allí solicitudes. ¿La presentación tienen ustedes acá? Exacto. ¿Tú la tienes? Si quieren, para quienes les interese, la presentación está ahí listo. Mónica es nuestra mano. Entonces el material queda disponible para todos, creo que van a haber muchos que se van a interesar, que no pudieron asistir el día de hoy, pero que vamos entonces a promocionar. De ahí también nacía como otra idea que el año pasado trabajamos muy fuertemente con Juan Diego, que fue una comunidad de aprendizaje alrededor de creatividad. Creo que valdría la pena también pensar en una comunidad de aprendizaje alrededor de aprendizaje experiencial. Creo que hay mucho conocimiento ya recogido y mucho por construir y poder invitar a otros a que se arriesguen, a que empiecen a trabajar con estas metodologías que tienen alto impacto en los estudiantes y más pues en esta universidad central, en el estudiante. Entonces también la invitación como a que pensemos en esa comunidad. Nosotros nos enteramos de la existencia del semillero de aprendizaje experiencial y creo que desde la Argentina, en donde está, hace más de muchísimas aprendizaciones educativas formales y no formales y diferentes organizaciones y trabajan en esos temas. Entonces hay un semillero de aprendizaje experiencial que se reúne en el Parque de las Luces y hay muchas actividades de ciudad en torno al aprendizaje experiencial. Entonces yo creo que eso podría ser una oportunidad incluso de abrir nuestro mundo de AFIT a las experiencias de ciudad. Pero les vamos a pasar la información del semillero de aprendizaje experiencial. ¿Si quieren? Yo pienso que ya, digamos, hablando y dejando muy claro todo lo que se ha dicho, yo pienso que hay que empezar a tocar unos puntos críticos que esto tiene. Toda la parte, digamos, bella, romántica, maravillosa, todo lo que nos eleva el espíritu y nos vuelve trascendentes como en este plan, también tiene unos puntos muy delicados. Por ejemplo, en el caso de los dos viajes a Nueva York, el viaje a China y posiblemente el viaje a Londres, está muy articulado a las capacidades económicas de las familias. Yo estuve hablando con el doctor Pablo Echavarría hace unas semanas y le dije, yo quisiera plantear un proyecto, él como diplomático y con los contactos que tiene, me dijo, yo lo apoyo como para que miremos con qué redes sociales podemos articularnos para ayudar a financiar esos viajes, no solamente por un criterio financiero que obviamente muchas veces tiene que estar, sino también por un carácter académico, o sea, cómo llevarnos a los mejores estudiantes a unos lugares donde ellos no tienen condiciones económicas, familiares, pero tienen las capacidades intelectuales para ser los grandes transformadores de los sectores en los que ellos van a desenvolver en el futuro. Entonces, estamos en ese plan de poder identificar patrocinios por las partes de las empresas, por ONGs, por la misma institución, o sea, por muchas áreas. ¿Por qué? En el caso de nuestros viajes, los tenemos que hacer por el SEC. Hay que financiar el viaje, entonces hay que poner unas tarifas en el SEC para que ellos hagan una inscripción, esa inscripción nos ayuda a pagar unos tiquetes, unos gastos a los profesores, planeamos lo que decía Juan, es bellísimo y vital empezar contando, bueno, vamos para tal ciudad, qué vamos a encontrar, esa motivación, María lo explicó, después una reunión con ellos para un cierre, pero también hay que profundizar en lo académico valorando que los estudiantes que no tienen todos los recursos y que le interesa a la universidad que vivan esa experiencia y que dominen un idioma, porque es vital que ellos no lleguen analfabetas a ciertos lugares para poder obtener ese conocimiento. Entonces, esos punticos, que eso me parece a mí como unos puntos críticos, hay que desarrollarlos, no los tenemos resueltos, hay que ver la institución como nos ayuda o la experiencia que ustedes tienen, la experiencia que hemos acumulado, las puertas que tenemos que tocar. Tenemos un colega de nosotros en cadena de abastecimiento que se llama Thomas Holt, él tiene más de 20 mil citaciones en Google Escolar, o sea, es una celebridad muy grande, o sea, 20 mil citaciones es muy grande. Y él es amigo nuestro y nosotros le contamos esta situación, entonces, él lo que nos dijo es, bueno, yo les regalo dos días de mi vida, voy a ir a Medellín, ustedes, o sea, voy a ir a unas conferencias con empresarios o con estudiantes, ustedes cobran, y lo que se recaude, este fondo, va a ser para estudiantes que sean excelentes, pero que no puedan dejar. Entonces, o sea, fue una contribución y fue una donación personalmente, o sea, nosotros vamos a tener una eminencia en el área, relacionada en el área, pero que hace una, o sea, dona. Que viajen los mejores y no los más aginerados. Claro. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, porque eso era un tema, o sea, Ricardo y Juan Esteban tienen esa obsesión, o sea, y todo el tiempo están pensando cómo nosotros vamos, cómo nosotros vamos a hacer eso. Y es costoso. Ese es el gran talón de Aquiles, todo hay que decirlo. Otra pregunta del reclutamiento que hacen en la entrevista que hacen ellos es, se les pregunta, bueno, ¿cómo van a financiar ustedes? Los estudiantes que dicen, mis papás no tienen dinero, yo no tengo ahorros, pero yo sé hacer manicure, sé, voy a cuidar a enfermos en los hospitales, voy a hacer tareas, voy a pasear perros, o sea, estos estudiantes tienen un plus en el momento de la selección. O sea, los estudiantes con promedio académico, pero sobre todo, el tener claridad y la recursividad en los, por eso es mucho tiempo antes para estos temas. Entonces, aunque es una limitación, sí es un asunto que se le puede encontrar. Expandir el plazo, nosotros el año anterior lo hicimos en mayo, pero este año lo tratamos de mover a octubre con el ánimo que tuvieran 10 meses de recolección de dinero y hemos hecho actividades como por ejemplo todos los campalines de factoridos, usted ya los ve vendiendo barquillos o brownies, ellos dicen que en junio ya están mandando had de vida para trabajar en almacenes, inclusive vino que ya está trabajando medio tiempo, viernes, sábado, entonces, se trata de fuentes y algo muy importante es nosotros, por ejemplo, siempre nos sentamos con ellos y antes de tomar cualquier decisión buscamos siempre la opción más barata en términos de hotel, en términos de desplazamiento, aunque, o sea, siempre hacemos eso y eso es fundamental porque si es la limitante, el dinero. Yo tengo una pregunta al regresar, los estudiantes hacen los 10 días en Nueva York, al regresar, ¿cómo realimentan el trabajo de clase de esas experiencias? O sea, ¿se nota algo de cambio en clase de sus estudiantes? ¿Cómo comparten la experiencia con otros estudiantes? ¿Hay un espacio donde ellos puedan contarle qué vivieron, cuáles, por ejemplo, esas similitudes o esas diferencias que ven de la práctica con la realidad? ¿Cómo lo ponen en palabra frente a la clase? Pues no solo para motivar a otros estudiantes sino para que eso realimente el trabajo conjunto en la universidad. Mira, en el caso de los estudiantes que hacen parte de los viajes de estudios de la UNTEC, ellos están obligados a ser parte del semillero de comercio, inversión y desarrollo. O sea, dentro del, es un semillero de investigación. Entonces, desde el momento que son seleccionados tienen que empezar a trabajar en ese semillero. Este es un semillero que tiene publicaciones entonces ellos tienen que escribir mensualmente. El nivel de la actividad que ellos hacen y son en temas casi que de asesoramiento en políticas públicas, reciben el título de analistas, o sea, ellos se quitan ya el título como la investidura de estudiantes y ya se llama analista en comercio, inversión y desarrollo y es un tema que trasciende, o sea, es un tema que trasciende para ellos. En este momento del observatorio tenemos un blog y tenemos casi 20 mil lectores. Entonces, o sea, el efecto multiplicador es muy grande, la visibilidad que ellos tienen es enorme. Entonces, como hacen, porque ellos no son, por ejemplo, los de la UNTEC, son de varias carreras, no son, yo la verdad no he tenido la experiencia nunca de ser profesora de ninguno de ellos en un aula normal de un curso convencional, o sea, yo los conozco en una actividad paralela con una, con un tuétano en común, pero, pero si veo, si vemos el cambio y vemos la cantidad de gente que empieza a seguirlos y como ellos empiezan a ser líderes intelectuales en un tema y ser referentes sociales dentro de eso, compartir las experiencias en, en Facebook y que la gente empiece a leerlos, o sea, a leerlos. Para finalizar, yo cuando, con los estudiantes que he tenido la oportunidad de viajar y que han sido alumnos míos, cuando se, por ejemplo, cuando vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con algo que vimos en el viaje, yo previo al comienzo de la clase les digo que vamos a tratar el tema y que si, pues, o sea, no los obligo, pero les digo que si desde la experiencia analizada y considerando los elementos que ellos ya tienen nos pueden apoyar y entonces hay algunos de los más participativos dicen, ah, sí, eso lo vimos en tal empresa y hacen esto, hacen esto, hacen esto y eso genera ciertas sinergias porque posiblemente algunos toman fotos y dicen, mire, así era el mecanismo Pocayoque que teníamos en esta organización, entonces, eso sí termina beneficiándote muchísimo el ambiente de clase, muchísimas gracias, ah, dime, muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias a nuestros invitados y pues los esperamos en nuestros cafés temáticos, si quieren con el Galiz, muy querido, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.